Ismael Rodríguez Ruelas nació en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1917. Su infancia transcurrió entre México y Estados Unidos debido a una guerra civil entre el gobierno y las milicias de religiosos católicos contra la Ley Calles. Esto es conocido como la Ley Calles y, bueno, está este conflicto religioso que fue la Guerra Cristera. Esta Ley Calles proponía limitar y controlar el culto católico en la nación. Un incidente en el comercio de sus padres, que era al mismo tiempo panadería y centro de culto clandestino, provocó que tanto el padre de Ismael Rodríguez como su hermano, José de Jesús, fueran arrestados y la familia entonces se vio obligada a irse a Los Ángeles, lugar donde Ismael va a iniciar su incursión en el mundo del cine. Vamos a poder dividir de alguna manera la trayectoria de Ismael Rodríguez en tres periodos. Sus inicios que van de 1943 a 1947, el segundo periodo donde ya desarrolla de manera consolidada un estilo propio y que va a coincidir también con este momento de la época del cine de oro nacional que parte con una película muy importante que va a ser Nosotros los Pobres. Este periodo de 1948 hasta 1958 y finalmente su último periodo que serán sus últimos trabajos de 1959 a 1964. El primer periodo en la carrera de Ismael Rodríguez constituye sus inicios en el cine. Ya en 1929, con 12 años de edad, colabora en Los Ángeles como actor en películas experimentales de sus hermanos, José de Jesús y Roberto. Aprende la fotografía en el laboratorio de Jorge Stahl. Este personaje es muy importante en el cine también. Él nace en 1889 en Puebla y después su hijo, Jorge Stahl Jr., va a trabajar con Ismael Rodríguez más adelante en diferentes películas. Va a ser también Ismael Rodríguez, primer asistente de sonido, anotador y actor juvenil en algunas películas. En 1935, estudia sonido y proyección en el Radio Institute of California. En 1936, ya lo vemos como operador de sonido, obteniendo también un premio a Mejor Sonido por su desempeño. En 1939, funda junto con sus hermanos la llamada Películas Rodríguez S.A. En 1940, se desempeña como editor y asistente de dirección. En el año de 1941, va a escribir el guión de la película Hay Jalisco, no terrajes de José Lito Rodríguez. Ismael Rodríguez debuta ya como director, guionista y productor en la película Qué Lindo es Michoacán, de 1943. Esta es una comedia musical que cuenta la historia de una altiva y hermosa joven que llega a su hacienda y muestra un orgullo. Un joven hacendado se enamora al verla y le pide un beso. Ese será el primer beso para doblegar a esta mujer o dominarla. Y rendida tendrá que acabar esa orgullosa muchacha. En esta película participa Ernesto, este personaje interpretado por Tito Guizar, también Gloria Santibáñez, con la actuación de Gloria Marín. Y podemos ver ya el empleo de la música que va a utilizar Ismael Rodríguez, sobre todo para exaltar las emociones, reforzar también las tomas de primer plano y el poder tomar a los personajes a muy corta distancia, buscando también una estética muy similar a la que el muralismo mexicano había explotado también con gran éxito. La segunda película que dirigió junto a Álvaro Gálvez y Fuentes fue Mexicanos al Grito de Guerra, Historia del Himno Nacional, de 1943. Este es un drama histórico que cuenta la vida de Luis, interpretado por Pedro Infante, quien se enlista en el ejército para defender a México de los franceses, pero se enamora de una sobrina del emperador de Francia. El conflicto que va a experimentar Luis, evidentemente, es parte fundamental de esta trama, pero también lo va a hacer este proceso de creación de la letra y de la música del himno nacional, en el que, en el conflicto, en la batalla contra los franceses, Luis interpreta en la trompeta el himno nacional mexicano a los soldados mexicanos, que al escuchar este himno ven una motivación para seguir en combate y poder vencer a los franceses. Esta película tiene un guión de Elvira de la Mora, Álvaro Gálvez y Fuentes y José Lito Rodríguez, música de Raúl La Vista y una fotografía de Ezequiel Carrasco, que destaca por la ambientación, por su montaje clásico, por su decoupage clásico y, por supuesto, las escenas de batalla. Aquí le van a seguir otras películas importantes de Ismael Rodríguez, en este primer periodo, que van a ser Amores de Ayer, de 1944, que es un melodrama sobre los obstáculos que enfrentan unos cantantes de ópera que se enamoran de personas que no son de la misma clase social que ellos. Esta película tiene un guión de Carlos Orellana e Ismael Rodríguez, música de Max Urban y la fotografía de Ross Fischer. Le seguirá Escándalo de Estrellas, de 1944. Este es un melodrama sobre un hombre que desea ser actor contra su padre, que quiere que él sea abogado. Sin embargo, este personaje va finalmente a filmar una película, pero va a ser acusado de sabotaje y él mismo deberá encargarse de su defensa legal. Aquí el guión es de Ramiro Gómez Kemp, Arturo Manrique, José Peña y el propio Ismael Rodríguez, con fotografía de Ross Fischer. Le seguirá la película Ya tengo a mi hijo, de 1946, un melodrama basado en hechos reales sobre una mujer estéril que rapta a un niño para crearse la ilusión de su maternidad. Al enterarse su marido de este ilícito que ha cometido su esposa, decide denunciarla, pero ella lo va a amenazar. El guión de esta película es de Francisco de Elías, Carlos González Dueñas, el propio Ismael Rodríguez, Pedro de Urdimalas, con la música de Raúl Avista y la fotografía de Domingo Carrillo. Le seguirá la película Cuando lloran los valientes, de 1947. Este es un drama romántico ambientado en tiempos de la Revolución Mexicana. Trata sobre un hombre que desea casarse con una mujer, sin embargo, esta mujer lo acusa a él de seducirla, por lo que él tiene que escapar a las montañas convirtiéndose en un rebelde que más tarde ayudará a los más necesitados. Este es un guión de Luis Carmona, Rogelio González, Enrique Manrique e Ismael Rodríguez, con una historia de José Peña, la música también de Raúl Avista y la fotografía de Jorge Stahl Jr. Les comentábamos que el propio Ismael Rodríguez se había iniciado estudiando la fotografía en el laboratorio del señor Stahl. En este caso era el padre. Ahora tenemos al hijo encargándose de la fotografía de esta película. Continúa con otro filme que se llama ¿Qué verde era mi padre? de 1947. Una comedia familiar sobre una bebé que es encontrada en la puerta de la casa de un sastre y él y su esposa deciden adoptar a la bebé, pero cuando crece comienzan los enredos sobre la existencia de su padre biológico. En esta película, cuyo guión es de Rogelio González, Ramiro Gómez, Carlos Orellana y el propio Ismael Rodríguez, música ahora de Rosalía Ramírez y la fotografía de Agustín Jiménez. Pero en el año de 1947 va a dirigir una de las películas que van a tener gran éxito en la pantalla, que es Los Tres García de 1947. Esta es una comedia romántica que se desarrolla en un pueblo llamado San Luis de la Paz. Aquí es interesante un poco también este nombre del pueblo porque todo lo que de alguna manera expresa esta idea de un pueblo tranquilo es todo lo contrario, dado la trama de esta película y de sus protagonistas. Esta película, Los Tres García, cuenta la historia de tres primos que son peleoneros. Uno se llama Luis Antonio, interpretado por Pedro Infante. El segundo es José Luis García, interpretado por Abel Salazar y Luis Manuel García, interpretado por Víctor Manuel Mendoza, que solo son controlados por su abuela, Doña Luisa, en un excelente papel de Sara García como la abuela. Y la llegada de Lupita Smith, interpretada por Marga López, quien es prima de los muchachos y que ha sido criada, educada en Estados Unidos y cuando llega de visita a México desata la competencia entre ellos por conquistarla. Sin embargo, ellos deberán enfrentarse también a la venganza de los primos López, que son los antagónicos en esta historia. Esta película tiene un guión de Fernando Méndez, Carlos Orellana e Ismael Rodríguez, música del gran compositor Manuel Esperón y la fotografía de Ross Fischer. Su secuela, la secuela de esta película, será Vuelven los García, en ese mismo año de 1947, otra vez una comedia sobre dos familias que tienen resentimientos y que deberán elegir entre el honor de la familia y la lealtad entre los primos. Es interesante cómo Ismael Rodríguez, a partir de la filmación de los tres García, él filma una gran cantidad de material con lo cual él puede construir una segunda historia, una segunda película, a partir de muchos de los fragmentos filmados en la primera producción. Aquí Ismael Rodríguez elabora el guión, la música es de Rosalío Rodríguez y la fotografía de Ross Fischer. Las diferencias de personalidad entre los protagonistas, la alternancia de los gags cómicos hechos por Fernando Soto Mantequilla, las intervenciones musicales y las acciones de los tres primos van a confluir en una misma historia que está liderada por la abuela, mostrando esta sociedad matriarcal muy importante en esta región o en estos pueblos de México. Le van a seguir películas como Chachita, la de Triana, de 1947. Esta es una comedia sobre la hija de un pintor mexicano y una bailarina sevillana, quien se disfraza de muchacho para poder cometer travesuras y desacreditar la figura social del hombre en esa época. El guión es de Enrique Bojorquez, Carlos González Dueñas, Rogelio González, Vicente Oraná, Francisco Pando, Ismael Rodríguez y Pedro de Urdimalas. La música continúa siendo de Rosalío Jiménez, pero ahora la fotografía es de Agustín Jiménez. Esto constituiría lo que es este primer periodo de la obra de Ismael Rodríguez desde sus inicios en esta primera película que realiza en 1943 hasta 1947 porque en el siguiente periodo va a dirigir una película que ya lo va a consolidar de manera muy potente en la industria cinematográfica mexicana.